Por parte del Olimpia, que este Olimpia es increíble en cuanto a registro. Pedro Troglio nunca ha sido eliminado de Liga Nacional. La única caída de Pedro Troglio que hemos visto es la que tuvo con Chirinos en el partido. Nunca ha sido eliminado en el torneo. Increíble lo de Pedro Troglio con el equipo blanco. Hay que felicitarlo estadísticamente. Este Olimpia no se puede discutir. Estadísticamente es un equipo sobrado en Honduras. Hay que felicitar a Real España por la serie que hizo, pero solamente por la serie. Su campeonato en general no fue bueno. Y bueno, yo sigo pensando lo mismo de siempre. Olimpia sigue siendo el rival a vencer, pero ¿sabes qué te agrego? Yo creo que llega más vulnerable que otros torneos Olimpia. Es más, quizás este sea el único torneo al que llega con cierta vulnerabilidad a la Liga. No le quita el favoritismo, lo va a seguir teniendo, pero es la primera vez que llegó el Olimpia después de haber perdido cuatro o tres partidos seguidos, después de haber perdido contra Real España en la Liga, después de que por un momento estuvo cerca de quedar eliminado en su casa contra el mismo Real España. Por lo que viene pasando en Olimpia, yo creo que es la primera vez que se podría hablar, y es tangible, de una eliminación de semifinales, ¿verdad? Dependerá de Motagua, pero sí creo que el favoritismo lo tiene, ¿verdad? Solamente que llega un poquito más flojo que en otras ocasiones. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero si la idea de Motagua es asumir el primer partido ante Olimpia, en la ida de semifinales, con la idea de un empate y lo amarramos en la vuelta, yo te digo, allí en ese momento el Motagua está sentenciando su eliminación, a mi criterio. Si vos querés dejar fuera a Olimpia, andá jugarle desde el primer partido y trata de ganarle el primer partido, porque la presión, yo siento que Olimpia la asimila mucho mejor de lo que la asimilan sus rivales. Además, en Motagua hay muchos fantasmas ahí de lo que es enfrentar a la Olimpia de Pedro Trollio. Entonces, yo te digo, si la idea de Diego es ir a especular en el primer partido, jugársela al empate, ya desde ahí se está sentenciando, a mi criterio. Yo creo que hay una gran posibilidad de que especule, Mauricio. Yo creo que hay una posibilidad de que respete a la Olimpia, y yo comparto que sería un error, porque si algo quedó demostrado es que a la Olimpia, cuando le metes presión en estos últimos partidos. Si le metes presión, lo complicás, porque es un equipo que no está acostumbrado a que lo vayan a buscar. Entonces, lo podés meter a problemas. Si vos aprovechás la falencia de sus centrales, los centrales de la Olimpia son muy flojos con la pelota en los pies, si de la expresión a la salida se les puede robar la pelota, lo demostró Real España. Yo creo lo mismo, y como espectador, esperaría que ambos equipos salgan a jugar, ¿verdad? Que salgan a jugar y que producto de eso podamos tener una buena serie. Ahora, no sé qué tanto va a afectar la idea de Diego Vázquez, el hecho de no contar con Agustín Ausmendi en un principio en los dos partidos, tanto en la ida como en la vuelta. Veremos qué pasa en estos días si hay una resolución que le ayuda a Motagua. Pero es el asunto de perder a uno de tus delanteros titulares, y hay que decirlo, era Rubílio, Ausmendi, ¿y después quién? Bueno, es que considerando lo que a Ausmendi le pesa a los partidos contra Olimpia, jugando con la camiseta de Motagua, que no le marca, yo digo que Motagua no debe perder tanto el sueño por la no presencia de Ausmendi. Digo yo, no sé, digo no. No, yo creo, Mauricio, que hubiera sido muy, pero muy fuerte para Motagua tener a sus dos grandes delanteros en esta serie. Más allá de que Ausmendi a veces mete goles, otras veces no, y que contra Olimpia con la camiseta azul no le ha ido bien, yo sí creo que era importante el solo hecho de tenerlo ahí. Después Diego iba a decidir si jugaban los dos, si uno entraba de cambio, si el otro era titular, pero yo sí creo, primero, que el castigo fue un tanto desmedido, como para agregarle un poquito más a todo este tema de las teorías conspirativas en el fútbol higureño, y segundo, que sí lo puede extrañar Motagua. Yo creo que el Motagua, una de las fortalezas principales de este equipo son los dos delanteros que tiene, y le quitaste a uno. Puede ser, recordemos que Motagua, el proceso de apelación busca que se quede nada más en un partido, que sería el automático, y poder contar con él en el encuentro de vuelta. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.